Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, entre todas las propuestas educativas que brinda este corregio secundario, una de ellas es el Finestep. ¿De qué se trata? Bueno, este programa es un programa que, como su nombre lo indica, finalización del secundario técnico. Está destinado para todos los alumnos que han egresado de este instituto, han salido del último año del escolar adorando materias. Entonces, tercero, cuarto, segundo, pero han dejado unas materias sin rendir. Entonces, este programa lo que les posibilita es acceder a la finalización del secundario con un título técnico, dando así lugar al derecho que tenemos todos de estudiar y tener un secundario completo que le va a permitir, a su vez, acceder a otros niveles de estudio. Bien. Bien, vice, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, este programa solamente abarca la ciudad de Dianfunzo o también otras escuelas de la región. No, este programa está abierto a todos quienes han cursado, han terminado de cursar su último año en la escuela técnica. Entonces, está abierto a todos los alumnos de la región. Es una invitación general para que aquellos que, a lo mejor, han pasado muchos años y adeudan materias, es importante que se acerquen a la escuela a averiguar, porque nosotros tratamos de buscar de acuerdo a nuestros datos, pero a veces hay personas que están alejadas, que están en el campo, o se encuentran en centros alejados de esta ciudad y no podemos acercarnos a ellos. Entonces, lo bueno es que ellos se acerquen a la escuela porque sabemos lo que cuesta retomar el estudio de una materia cuando han pasado muchos años, ¿no? Cuesta buscar la bibliografía, hasta le provoca a la persona un malestar porque ya no tiene deseos, ya no tiene demasiadas ganas. O para mí está esa sensación de que no pude terminar este proyecto, ¿verdad? Esa sensación de, siempre está ahí y no lo puedo terminar. Y no lo puedo terminar. Entonces, los profesores, que son quienes llevan adelante el programa Finestec, están abocados para ayudarlos en esa instancia y rendir las últimas materias que adeudan. Entonces, es muy importante este programa para que aquellos que no han obtenido el título, lo obtengan y así lograr, a veces, el ingreso a estudios superiores y, en otros casos, mejorar sus condiciones laborales. Porque todos sabemos que tener un título secundario terminado permite eso, ¿sí? Bien, profe, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya han trabajado con qué resultados se acerca a los alumnos y cómo es la modalidad de trabajo alumno-docente. Bueno, el resultado en realidad es óptimo en función de la predisposición que tiene el alumno y la predisposición que tiene la escuela para volver a captar esa cantidad de alumnos que no han podido culminar con sus títulos y con sus estudios específicos. Ahora, en cuanto a la recepción de los alumnos, a nosotros se nos hace un poquito difícil porque tenemos que ir proyectando todos aquellos alumnos que nosotros tenemos el registro de cuando vivían con los padres, ahora tienen otra situación de familia y no tenemos certeramente el lugar específico donde viven y a veces se han trasladado de la ciudad de Biafuna. Por eso, aprovechar el medio para invitar a los alumnos o exalumnos que han sido de la escuela que se acerquen a los familiares que apoyen esta finalización de Finestec y los intericen y los interesen a los hijos para que se arrimen a la escuela o se arrimen a vernos a nosotros que estamos en tanto... Hay un grupo de profesores que está trabajando que está dedicado a este... La prof. Malvina está a cargo de Finestec de la Industrial y yo estoy a cargo de Finestec de la Especialidad de Agropecuaria. ¿Cómo es el acompañamiento del alumno? ¿Hay un trabajo práctico? Una vez que se acerque el alumno, lo podemos captar nosotros a veces por la calle o cualquier uno de los juegos, nosotros hemos tenido, gracias a Dios, desde el primero, sexto, séptimo año, la vida institucional que uno está acá en la escuela, se acerque el alumno, vemos las materias que a deuda, si son humanísticas se deriva a fines normales y si son técnicas a fines técnicos y de ahí coordinamos con el alumno, la modalidad de trabajo se va acomodando en función de la posibilidad del alumno, siempre y cuando tenga la mejor predisposición. Este programa lo que apunta es que el alumno pueda terminar su secundario técnico pero no se regala nada. O sea, el tema es un compromiso y un ida y vuelta entre el docente y el ex alumno. Se le busca la mejor posibilidad para que pueda cursar la materia y pueda culminar su ciclo de estudio y obtener el título. Muchísimas gracias. Vice, bueno, ¿repetimos algunos teléfonos de contacto para que se acerquen los alumnos? Sí, el teléfono de la escuela, sí, que es con característica de acá de Deofunes, 03521-426-224. Y lo óptimo es que se acerquen a averiguar, a preguntar siempre en horario de atención de despacho de alumnos. Ahí les van a brindar toda la información y el contacto específico con los profes y los horarios en los que los pueden encontrar. Profe, bueno, para cerrar esta nota es una linda oportunidad para terminar un ciclo y por qué no, como decías recién, debíse comenzar otro. Sí, de hecho nosotros ya tenemos una ingresada acá en la escuela, que es Brenda Osorio, que egresó este año y terminó de rendir. Ella estaba en el programa, este programa es del año pasado. Y bueno, y ver la felicidad plasmada en el rostro cuando terminó de complementar con su secundario, de parte mía lo quiero ver repetido en varios exalumnos, ¿no? Como dijo la vice, es una posibilidad que les mejora la calidad de vida y el estudio siempre es una herramienta que la podemos utilizar en cualquier momento. Así que hacemos extensivo a todos los exalumnos que han pasado por esta escuela. También hay alumnos que se me han acercado del colegio de Jesús María Técnico. Pueden venir, siempre y cuando sean de una escuela técnica, pueden venir, preguntar a qué es la escuela y por qué no, ya que están viviendo acá en Dianfunes, terminarlo acá en la Fray Luis. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.